A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net AgendaAlDía.net Buenos días Buenos días a todos, honorables concejales, un saludo especial para los asistentes, para los medios de comunicación Igualmente a la Fuerza Pública, un saludo, gracias por acompañarnos Les solicitamos el favor de permitir el ingreso de las personas que deseen hacerlo Un saludo también especial, honorables concejales, contamos con la presencia en el recinto De las personas que trabajan en el municipio y en el departamento, temas que tienen que Ver con la competitividad, en su orden, Marcela Angulo, que maneja la Comisión Regional de Competitividad De Ciencia, Tecnología e Innovación de Norte de Santander Armando Peña y Adriana Toro Del equipo de competitividad de la Gobernación del Departamento Y Pablo Clavijo, del equipo igualmente de la Cámara de Comercio Honorables concejales, este es un espacio que nos han pedido Que nosotros abramos para que el Consejo en cierta manera, primero tenga información Más detallada en lo referente a esta materia E igualmente podamos hacer los aportes que consideremos necesarios Desde la óptica de cada uno, por supuesto Saludamos igualmente al doctor Sergio Rodríguez Que nos acompaña, delegado de la personería del municipio de San José de Cúcuta Secretaria, por favor llame a lista Gracias, honorables concejales En el siguiente punto del orden del día Entonces, como lo hablamos en la introducción Van a tener la palabra Las personas que trabajan en este tema Tanto en el municipio como en el departamento Les agradecemos su atención Y ellos están dispuestos a que una vez finalizadas sus intervenciones Ustedes puedan plantearles algunas inquietudes En las que ellos puedan ayudarle a dar mayor claridad Para el entendimiento de estos temas Tiene el uso de la palabra Marcela Angulo De la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Norte de Santander Bienvenida Muchas gracias a usted Le agradezco Como pude percibir que Usted hace una solicitud formal al consejo Para que ayudemos en el tema de la implementación de un entregable Que usted denomina Respecto a lo que tiene que ver con las licencias de construcción Entonces, para nosotros obtener unas conclusiones de esta actividad Le agradezco que Si nos la pueden Plasmar técnicamente por escrito Para nosotros saber Cómo hacer, cómo proceder Y ante quién tratar de hacer la gestión Que le compete al consejo A usted, honorable consejero La verdad es que lo que han planteado aquí ustedes Los que han tenido el uso de la palabra Se identifica mucho con lo que esta mesa directiva piensa Por eso hemos generado este espacio A pesar de que Pareciera que no hay un interés de parte de la mayoría de la plenaria Les quiero decir que el consejo de la ciudad de Cucuta En su reglamento cuenta con Una disposición que establece Que habrá cuero un deliberatorio Para cualquier tema Con por lo menos una cuarta parte de la corporación O sea, cinco concejales En este momento pues ustedes están Debatiendo estos temas Con al menos una cuarta parte de la corporación Lo que es una Representativa muestra De lo que podemos hacer como corporación Y de lo que hemos planteado también desde la corporación En el enfoque que también nosotros le queremos dar Al desarrollo de la ciudad No decimos lamentablemente Pero si de pronto lastimosamente Nosotros no tenemos mayor incidencia En el desarrollo De las políticas públicas Que quiera generar la administración municipal Eso es discrecional Y es potestativo El señor alcalde municipal No quiere decir eso Que aquí no hayan voces Como las que ustedes acaban de escuchar Que pensemos de una manera diferente Y que creamos que Por supuesto este tema Es mucho más importante Que incluso un tema de infraestructura O un tema de generar obras de cemento O un tema de eso de hacer De pronto esos eventos masivos Donde se generan Cargas de inversiones de recursos públicos Pero pues finalmente Nosotros hacemos aquí los debates Generamos estos espacios Dejamos constancias en actas Vamos trabajando Queremos sacar conclusiones A Marcela le venía diciendo Armando también Pablo ha venido varias veces aquí En los tres años creo que ha venido Y ha ido trabajando Con el tema de la competitividad Sabemos que la cámara de comercio Se vincula muchísimo En ese aspecto Casi que es la que libera la situación Nosotros quisiéramos Obviamente hacer mucho más Tener las competencias Para hacer mucho más Para ejecutar Pero pues finalmente Vamos a ir tratando De hacer Y vamos a ir tratando De generar estos espacios De abrirlos Que antes no existían Esto es un tema nuevo Fíjense que ustedes mismos Ahora nos traen un tema nuevo Que habla de las ciudades Que antes tampoco lo medían Ahora ya lo miden Y seguramente iremos avanzando Como decía el concejal Oliverio El concejal Abreo El concejal Torres Camero La concejal Nelly El vicepresidente Corzo Pues nosotros vamos trabajando Cada uno de nosotros Tiene un espacio Dentro de la comunidad También dentro de los diferentes Partidos políticos Tenemos también la posibilidad De apalancar este tipo de situaciones Con la clase parlamentaria Mantenemos de pronto También una comunicación Fluida con el señor gobernador Con el que también seguramente Cada uno de manera particular Podrá ir apalancando temas Que nos permitan salir De esa situación En la que nos hemos encontrado Finalmente hay que reconocer Desde esta corporación El trabajo que vienen Realizando ustedes Porque pues ya vemos avances Ustedes mismos aquí Nos han dejado claro Que hay unos avances Y seguramente vamos a seguir Trabajando Y abriendo estos espacios Para bien de la ciudad No es fácil Es una situación Es una tarea A largo plazo Pero tenemos que empezar Y tenemos que hacerlo Está también El doctor Sergio Rodríguez Que es el secretario general De la personería Es decir El ministerio público En la administración municipal Defensor de los derechos De los ciudadanos Y esto también tiene que verse Como un derecho ciudadano El derecho a tener oportunidades Que se brindan solamente Cuando logramos Estar en márgenes O índices favorables De competitividad Que son los temas De actualidad En consonancia Con esa situación Nosotros en esta corporación Cuando asumimos Esta mesa directiva Para representar A la corporación Sí Preveímos Esas Esas Aristas De trabajo Voy a permitirme Darle el uso De la palabra Por dos o tres minutos A la doctora Sandra Que es una contratista De la corporación Consejo Municipal De San José de Cúcuta En cuyo objeto Contractual Está precisamente Desde enero No desde ahora Esa situación De ir evidenciando Cuáles también son Las fallas Que como municipio Nosotros tenemos Para el establecimiento De unas mejores condiciones Ella es encargada De la estructuración De proyectos Tiene unos proyectos Que nosotros Tenemos por desarrollar Como corporación Municipal Pero pues que Finalmente Lo que les digo No hemos podido Por las limitaciones Competenciales Que tenemos Como consejo Entonces Sandra En dos o tres minutos Dígame Cuál es la percepción Dígame a la plenaria Para que queden actas A las personas De competitividad Del departamento Y del municipio Cuál es la percepción Que profesionalmente Como consejo Municipal De San José De Cúcuta Nosotros tenemos Frente a las deficiencias Del municipio De San José De Cúcuta Para lograr Estar en un punto De competitividad Que nos permita Salir de las Situaciones Que aquejan Principalmente A los ciudadanos Y hay que decirlo Porque es verdad Como uno de los Principales inconvenientes Que tenemos En la generación De empleo Eso es Tal parece Lo que traduce Lo que se termina Traduciendo En la gran mayoría De problemas Como Inseguridad Drogadicción Y todas las demás Situaciones De las que nosotros Nos quejamos Denuncias Noticias Entrevistas Temas de actualidad En Agenda Al día Punto N Drogadicción